¿Cómo te gustaría ver tu escuela de esta forma llena de basura tirada o de esta forma? Un espacio limpio donde la basura es inexistente, con pasillos impecables y logrando una mejor estadía. Tal vez puedas decir, pero si esa no es mi basura, pero la verdad es que el problema es de todos por igual. Este es otro de los proyectos que se inició para cuidar el medio ambiente. Los alumnos de Cobach Alamos llevamos a cabo el proyecto ladrillo ecológico, que consiste en una botella llenarla con bolsas de plástico y con esto probar si una casa de este material resiste el diverso clima de Sonora y así poder ayudar al medio ambiente. Este es otro de los proyectos que se iniciaron para cuidar el medio ambiente. Mediante estas tapas que serán donadas a una fundación que ayudará a cubrir gastos para tratamientos con niños de cáncer. Nosotros, que en este video, tratamos de dar conciencia a los alumnos de nuestro plantel y a todos en general, que tienen una mala cultura, que es tirar la basura donde les da la gana. Los pretextos son, para eso le pagan a los intendentes. Pero el mundo es también de nosotros y por ende nos toca cuidarlo. Lo que podemos hacer es juntar la basura que los demás tiran. Espera, pon la basura en su lugar. Mi nombre es Daniel Valenzuela Mi nombre es Javier Guevara Mi nombre es Salvador Armenta Mi nombre es Itan Salazar Mi nombre es Carlos Valderrama Y juntos me invitamos a cuidar el medio ambiente. ¡Somos Jagoares! ¡Somos Cobares! ¡Somos Jagoares!